Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mully y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos a la fase final, a la fase número 11 del mundo 18. Sin más dilación, no vamos a retrasarlo más. Vamos a ver qué nos depara. Creo que es la última fase. Creo que voy a tener interrupción, creo que voy a tener que pausar un momento, pero bueno, nada del otro mundo. Por fin nos volvemos a ver. Lo he sacrificado todo por este momento. Personas inocentes, mis antiguos camaradas, incluso a mí mismo. He llegado a mi límite. Solo tengo que aguantar un poco más. Solo un poco más. La auténtica liberación está al alcance. Oh voluntad de Lavosé. Descansa dentro del cristal que es ahora mi corazón. Qué declaración tan bonita, ¿no? Directamente se convierte en el monstruo... ¿Qué es esto? ¿Por qué está vacío? ¿La causa de la destrucción del mundo? ¿No fue Lavosé? Estoy seguro de haber leído todos los recuerdos del bucle. Los finales eran siempre iguales. La destrucción del mundo a manos de Lavosé. Comprobé y recomprobé todos los recuerdos grabados en la espada del campeón. No puedo equivocarme. ¿Será que Lavosé no era la única cosa que siempre existió al principio y al final del bucle? Desde el principio haya estado mirando al bucle de manera equivocada. Sabía que no era una espada salvamundos. Pensaba que no era más que un engranaje en el bucle. Pero supongo que no. Espada del campeón. Espada destructora de mundos. Milu, ¿puedes oírme? Milu, vas a venir pronto, ¿verdad? No te preocupes por el exterior. Yo estoy aguantando. El mundo demoníaco al completo está dándolo todo. En especial, la reina. Hasta que regrese... Alerta, se han detectado varias entidades hostiles en... Es necesaria una respuesta inmediata. Son los monstruos otra vez. Milu, ahora te toca ser la figura heroica del mundo. Creo en ti siempre. Métete en Haven Hall, princesa. No sé yo cuál me gusta más. Vamos a darle esta, la de luchar. Gracias. Gana y no palmarla. Prometido. ¿Vale? Binet. Con el nivel actual de sincronización es la máxima potencia que puede producir. Haven Hall ya produce diez veces más de lo que tenía calculado. Para aumentar el nivel de sincronización, hay dos maneras de mejorar el nivel de sincronización de mini usuaria. La primera es estar con el usuario Carita Tontuna. La segunda es que el usuario Carita Tontuna muera, estiré la pata o... No, no, no digas esas cosas. Ya va a haber otra forma. Tiene que haberla. ¿Vale? Fosas del ultramundo. No hay nada por aquí. Vente... Buah, ya... Has de los guardianes. Y la princesa. Estaba esperando que trajerais esa condenada espada. Endregadmela. Ya me han pedido lo mismo antes. No os preocupéis. Yo no soy como Camila. Voy a destruir esa espada. Para mí, como estoy ahora, es... Puesto que la voluntad y el poder de la bossé está conmigo. ¿Por qué te propones destruirla? ¿Me vas a dar a cambio otra espada? Dijiste que la ibas a cuidar. Lo dije irreflexivamente. Sin embargo, he descubierto la verdad. La causa de todo esto es... Esa espada. Has de los guardianes. Piénsalo. La espada que encontraste aquí es la espada del campeón que existe fuera. Es la única cosa que, simultáneamente en el mundo actual y en el ultramundo, y como no está atrapada en el bucle, no tiene que repetir incontables muertes y renacimientos como nosotros. Al contrario, almacena todos los recuerdos del bucle. ¿Lo entiendes? ¿Has de los guardianes? Esa espada es el único objeto que existe y trasciende en el bucle. Esa es la espada en la figura heroica destinada a salvar el mundo. Es la que confina al mundo dentro del bucle. Es el mal más antiguo. ¿Qué sucederá? Es mía mi tesoro. ¿El señor de los anillos aquí? Pues le voy a dar. Piénsalo detenidamente, has de los guardianes. Podríamos liberarnos del bucle. Ya no habrá más destrucción. Todas y cada una de las almas serán liberadas. Serán libres. Solo una cosa. La espada y quienes estén sincronizados con ella también serán destruidos. Pero no mola eso. ¿Significa que salvar el mundo y la vida de ambos es un precio justo? Ahora venga. Esa espada. Conserva la espada de campeón. Claramente. Ya me lo esperaba, pero igualmente es una decepción. Espero que lo entiendas, has de los guardianes. ¿Nos enfrentamos a él? No me digas que no he grabado esto. Que no he cambiado su mente colectiva. La destrucción y repetición provocada surgen. Bueno, bueno, bueno. Voluntad representa en la espada de tal. La confrontaré con mi ser. Bueno, 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 bueno. La destruiré. Doctor Peste. Aquel que alcanzó la verdad. Uf, empezamos fuertes. Uf, tengo que ir bien lejos. No, me va a dar. No, tío. ¿Por qué me das? Me he quedado fuera. Fua, esto es imposible, chaval. Más fuera que eso, no. No, no, no. No, me da. Número de reanimación es 3. No me lo puedo creer. Pero si no le he quitado nada de vida. No. Si no le he quitado nada de vida, tío. Vale, tengo que venir hacia este lado. Bueno, le he quitado la mitad ahora. No. No. ¿Y ahora esto qué? Eso no tengo manera de protegerme. Aquí me golpea. ¿Qué me está golpeando ahí? No me lo puedo creer. Bueno, llevamos menos de... Me ha golpeado ahí. ¿Y esto cómo me cubro? Ah, pegándome a él. No me he dado... Me acabo de dar cuenta. Primera fase. Parece que vamos a conseguirla. Primera fase muerta. Pero claro, yo ya estoy tocado y no me voy a poder revivir infinidad de veces. Dos cabezas. De la bossé. Me he movido antes de tiempo. No. Me está golpeando demasiado. Vale. Me tengo que acercar a él. Para librarme de eso. Ya lo he pillado. Buah, y ahora lo hace al revés. También. Tengo que intentar quitarle... Le hacemos esto. Espada de campeón. No me golpea. Y me golpea. Solo me queda una reanimación, tío. Esto va a ser infumable. Vaya, 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 locurón. Que también entiendo. No sé... No sé por qué... Ahora lo ha hecho al revés. De antes. Primero... De dentro para afuera. ¿Por qué me das ahí? ¿Por qué me das? Ya estoy escapando, tío. No puedo. No puedo. Y no puedo. No puedo. No puedo. Estoy encerrado. Estoy encerrado. No me he dejado pasar. Punto inicial. Chavales, ¿qué tal estáis hoy? Vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí en la fase número 11. Tengo que decir que ya lo he intentado. Ya lo he hecho. No lo he llegado a terminar porque tuve interrupción. Tuve que parar. Y se me fue todo a la mierda. Entonces, no sé si voy a empezar desde el principio. Y si no, ya lo habréis visto. ¿Vale? ¿Veis? Estoy en la segunda parte. Pues vamos a ver otro intentito más. De esto. Mierda. Aquí. Vale. Ya hemos visto un poco la dinámica de cómo va. Voy a hacerlo con espada. Sobre todo en las primeras partes. Sí que cuando se pone oscuro es imposible hacerlo con espada. Aquí necesito... No. Mierda. Vamos a ver. Esto ya está mega fastidiado. Me tiene que dar ahí. Sin venir a cuento. Va hacia afuera. No me da. Y hacia adentro. Mira. Me respeta aquí. Me deja. Me va a rentar. Yo creo que esta vez me va a rentar... El... El renovar con gemas, ¿eh? Nada. Me renta, me renta, me renta. Yo creo que estas me... Me rentan. Pues es que... Esto se complica. A ver dónde... Bien hacia afuera. Bien. Y hacia adentro. Tengo que hacerme daño aquí. Vale. Vamos a... Ir bastante bien. No quiero cantar victoria antes de terminar el partido. Porque se me complica esto. No, 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 no. No lo he visto. Fua. La he liado aquí. Con lo bien que iba. Esto es lo que os digo. Va a venir hacia afuera. Ah, no es la... Vale, me he confundido yo. Me he confundido yo. Pensé que era esta. Y tengo que venir aquí. No le he dado ahí. Y me queda solo... He tirado una de las renovaciones de gemas. La he tirado. No os voy a engañar. La he tirado. Y ahora tengo que ver dónde es. No, aquí. No le doy. Cago en la más salada. Otra renovación tirada. Le he cortado el ataque. Bien hacia afuera. Y me tiene que dar. La buena más salada. Me quedan solo dos. Me estoy haciendo daño aquí. Vale. Aquí le damos al mismo tiempo que debilitamos a esto. ¿Dónde está? El hueco es aquí, ¿no? Tío, eso no lo entiendo. Estoy ahí bien puesto. Es la última. He tenido un intento de quedarme... Creo que eran 15.000. Y lo vi tan... Tan fácil, tan claro. No. Vale. Aquí es donde tengo que venir a esto. Pero si me... Estaba en el borde, tío. ¿Dónde está? Aquí. Eso también lo odio, tío. De repente... Me encierran ahí... Sin venir a cuento. Y aquí no puedo hacer nada. Más que aguantarme. Nada. 300.000. No me da la olla. Aquí tengo que hacer esto. Joder. Justo me tiene que pillar. Dos veces me pilla. Nada. Este intento fracasado... Os lo pondré... Nada. 150.000. 100.000. No está mal. Es aquí, ¿no? Y me tiene que dar igualmente. Es que... Es una vergüenza, tío. Muchas veces. Ahí... ¿Qué hueco tengo? Fua. ¡No! A 20 y poco mil, ¿eh? Punto inicial. ¡Ay! ¡Qué rabia! Pues se ha ido bastante bien. La verdad. Os lo pongo cuando termine, ¿vale? Ya habéis visto cómo es la dinámica. Me he confundido dos veces. Vale. Pues ya estaría esta fase. Me ha quedado una renovación. Pero bueno. Ni tan mal. Haber llegado hasta aquí. Con tan solo la mitad de poder. Aplaudo tu determinación. Sin embargo. No te alcanza. Decir que te enfrentarás al destino del mundo cuando ni siquiera puedes conmigo. Ahí va. Y eso que ha sido. Y eso es arrogancia. No me tengas tanta inquina, as de los guardianes. Ya... Se te recordará como la figura heroica que salvó al mundo. Tasa de daño de la armadura frontal, 66%. El motor nuclear ha quedado expuesto. Debido al riesgo de daño permanente, recomiendo retirada y reorganización. Esto no se termina. Si sigue así, no puedo. Vinet, ¿cuántos más de ellos hay? Esto no parará hasta que el cristal de Kaden, la causa de las grietas, sea destruido. Aún así, incluso eso podría servir... Podría no servir para nada. Si las grietas... Milu, date prisa, porfi. Milu... Milu... No perciba a Milu. Ha perdido Milu la espada de campeón. Vinet... ¿Qué está pasando? Tenemos una emergencia. La onda de mana de la espada de campeón es inestable. Se identificó un impacto desconocido sobre la espada de campeón. Se desconoce la causa. ¿Puede haberle pasado algo a Milu? ¿Puede haberle pasado algo a Milu? No se han detectado cambios en el nivel de sincronización mini-usuaria. El usuario Caritadontuna no presenta cambios. No obstante, la espada de campeón está siendo atacada actualmente por una entidad desconocida. El nivel de sincronización corre peligro, Milu. Por falta de poder, por mi culpa. Se detectaron varios monstruos no identificados más adelante. Dame una orden, minu-usuaria. Voy a combinar los niveles de sincronización en uno. Entonces Milu podrá ganar al igual que la figura caballeresca del otro mundo. Minu-usuaria. Mientras que haya dos usuarios, el nivel de sincronización no puede ser modificado. El mecanismo de la espada de campeón no ha sido descifrado. Y no hay servicio técnico disponible. La debilidad de la figura caballeresca es por mí. Y dado que mi existencia hace daño a este mundo, debería desaparecer. Imposible descifrar el significado. Los impactos se acumulan en la espada de campeón a causa de los impactos no se puede eliminar. Corre el riesgo de destrucción. No hay tiempo para titubeos. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Milu decía que el mundo era un lugar mejor si yo estaba en él, pero... La supervivencia de Milu es más importante para mí. ¿Se va a suicidar? No creo, ¿no? Antes de irme debería... Debería ir a despedirme. O Milu se pondrá muy triste. ¿Cómo estaba yo cuando Milu desapareció sin decir una palabra? Milu, gana, por fin. Sobrevive, protege a todos y vive feliz. Gracias por ser mi figura guardiana. ¿Qué está pasando? ¿Ese poder? Producir tanta potencia con solo la mitad de nivel de sincronización, esto es... no sé qué. Entiendo, la princesa está arriesgándolo todo en esta pelea. Pero lo mismo puede decirse de mí. Lo he sacrificado todo para llegar hasta aquí. Para llegar aquí. Engatusé a mis camaradas, renuncié a mi humanidad y abandoné a quienes más me importaban. No puedo echarme atrás ahora. Otra lucha contra este. Venga ya. Venga ya. Y ahora se ya pondrán a perseguirme. Venga ya. Venga ya. Vale. Punto inicial. Supongo que empezamos desde aquí. Y pensé que me quitaba una renovación. En este caso. Vale. No sé si con arco... Es que con arco quito una mierda. 6.000. Venga ya. Justo me pilla cuando estoy bajando. Y aquí puedo darle. No puedo darle. No puedo darle. Pues igual es el único punto en el que puedo golpearle un poco. Pues igual es el único punto en el que puedo golpearle un poco. Venga ya. Venga ya. Que no hay nada en la vida para chocarme. No sé en qué momento atacarle, porque... Es que si no, la batalla va a ser larguísima, ¿no? ¿Pero con qué me choco ahí? Mierda. Me muevo. Va a ser una batalla... Mierda. Dos veces me da, ¿no? Fue, me tengo que chocar contra esto dos veces, tío. Venga, ya. Me choco contra la pared y reboto así, tío. ¿En serio? ¿En serio? Y no le da. ¿Mitad de la vida? No, ni mitad de la vida. Pero cómo has derribado, tío. No le da. No me parece justo, tío. No sé. Mitad de vida, ¿eh? Algo menos de mitad de vida. Me estoy dejando. Encerrado. Cien mil. No le doy. Ni una santa vez. Puede. Puede. Pecaña posibilidad. Pecaña posibilidad. No. Ah, lo debilité yo. No te interpongas en mi camino. Me golpea. Me hace el cuadradito. Lo bloqueo. ¿Algo más de pantalla? ¿Por qué no lo puedes entender? Esa espada tarde o temprano consumirá todo tu ser. Ese poder. ¿En serio se siente como el poder que salvará el mundo? ¿Es este? Este es el verdadero poder de la espada de campeón. Pero yo... Yo apenas llegué hasta aquí. No seas tan suspicaz. Este cuerpo no es más que un cascarón consumido por la Bosé. Ya no supongo una amenaza para ti. Desde ahora, no soy más que un hombre moribundo. Estos últimos 500 años, esto es todo por lo que he trabajado. Examine cada posibilidad. Hice todos los preparativos necesarios. Elmine todos los potenciales obstáculos. Y aún así, he perdido contigo. No deseo seguir humillándome. Más. Nada va a cambiar. Hay un límite a lo que los seres en el bucle pueden alcanzar. ¿O me ha faltado algo? Estar con tus camaradas, proteger a quienes apreciabas. Buf. Vamos a darle aquí. ¿Eso es todo? Si te enfocas en un árbol, al final perderás el bosque. Pero supongo que no puedo hacer otra cosa más que dejarlo en tus manos. Milu. ¿Quién posee la espada del campeón? La espada del campeón está reaccionando con fuerza. Al final tendrás que confrontar la espada del campeón. A estas alturas no podrás hacerlo por tu cuenta. La princesa está a mi lado. La princesa está a mi lado. No debe perder. Llamarle perdedor no démona. ¿Has notado el subidón de poder? La princesa eligió voluntariamente ser absorbida por la espada del campeón. Lo hizo para renunciar a su nivel de sincronización y pasártelo a ti. Déjate de melodramas. Aún no es demasiado tarde. Sus actos se pueden revertir. No tienen sentido o algo así. Yo te ayudaré. ¿Y por qué de subidón me vas a ayudar? ¿Y ahora qué estás tramando? Macarra. La razón por la que has podido romper el bucle ha sido la variable sin precedentes de que hubiera dos propietarios de la espada del campeón. Ahora que he agotado todo mi poder, vuestra existencia, en la que destruís el bucle, se armonizan con el objetivo del interés. Por supuesto, la decisión es tuya. Mira la espada del campeón. Tengo la capacidad de mirar al lado interior de la espada. Te la prestaré un tiempo, traerla de vuelta. Pero si metes la pata, incluso tú vas a... salvar a la princesa. Sí, lo harás. Porque vosotros dos sois lo único en lo que puedo confiar ahora. He venido a recogerte. Es hora de volver a casa. Milu, ¿cómo? Milu, ¿has ganado? Sabía que podrías hacerlo. Lo siento, Milu. No voy a volver. Así que regresa, Milu. No sin ti. Ya me he decidido. Estoy poniendo a todos en peligro. Primero fue a Kami. Y esta vez, porque te quité todo el poder. Tú... Si estamos juntos, nada de eso importa. Eres tú quien me salvó cada vez que estuve en peligro. Siempre me reconfortas, Milu. Es por eso que... me molas, mogollón. Me considero afortunada de verte de esta... de esta manera. Este es mi último favor, Milu. Aunque yo no esté... Tú te tienes que cuidar, ¿vale? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Lo sé. Para ser sincera, quedarme aquí solita sin ti y sin volver a verte jamás da mucho yuyu. Ojalá todo esto fuera un sueño. Ojalá fuera una cabezadita de las nuestras en el mesón. Ojalá esto fuera todo. Pero ahora no puedo. Porque yo sé... Si yo vivo, tú morirás. Porfa. Abándóname y vete, Milu. La reina te dijo que sobre... vivieras. Prometiste sobrevivir conmigo. No tienes que cargar todo el peso, princesa. He llegado tan lejos porque estabas a mi lado. Quizá, como dijiste, mi destino es la derrota. Sigamos adelante juntos, como siempre hemos hecho. Contigo. Siempre estaré contigo. Como tu figura, caballero y escapa, princesa. Somos los dos héroes, princesa. Me gusta más esta. Yo... Yo... Yo también... Quiero estar contigo, Milu. Minusuaria, reconocido. Encantado de verte otra vez, Minusuaria. ¿Qué pasa con Milu? Milu, ¿sigues en el ultramundo? El tamaño de la grieta ha excedido el punto crítico. A este ritmo incutirá el mundo demoníaco completo. Milu ha ganado, pero igual... Milu, creo que... Creo que sé qué... Hacer. Puedo hacerlo. Quizás no sola, pero contigo. Si combinamos mi poder con el de la espada del campeón... A dar caña, Milu. As de guardianes de Canterbury, posiciones... En batalla. Esperaba que dijeras eso. Esperaba que dijeras eso. Uh. Qué guapo, chaval. Buena animación. Se cargan todas las grietas. Todas las monstruos. Mira, hasta la... Raíz de esa chunga. Mira los créditos. Ya hemos terminado el mundito. Muy guay, muy guay, la verdad. Sí que es cierto que era bastante pasillero todo. Pero me ha gustado más esta historia que la anterior, eh. La anterior fue como todo hecho a prisa. No sé. Mira las contracentellas ahí. Y el pesadilla último ni punto de comparación con este. Mira, están ahí todos... Bueno, todos. Esta Valencia, la otra... Vale. Mundo demoníaco entiendo que lo damos por terminado. Viendo que ponen los créditos, así podemos entender. Me faltaría terminar este que nos faltan las moneditas y la pieza amarilla y la fase número 15 que necesito una tarjeta de Lorraine que creo que se consigue en esta ahora cuando tenga que volver a entrar por las cosas. Entiendo, eh. Paimon, Andras, y Corel, Corelei, no me acuerdo. Es que son muchos, tío, acordadamente a los nombres. Mira, Lilith. No quiero tocar por si acaso se pasa sin querer. No me gustaría. La verdad. Pero ahí se va como deprimida. Le falto yo. Le falta Milu. y ahí aparezco. Se tira encima nuestra y seguro que viene o Coliget. Te estaba esperando. Esta vez yo te contaré mi aventura. muy guay esta imagen la verdad. Seguramente sea la la miniatura. thanks to you. She shown to thing. ¿Vale? 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 hold y caden nos faltarían dos bichejos y ya aparece la princesita dos héroes left vale la espada de campeón ha recuperado un poco de su poder toca la pantalla tocamos la pantalla el camino que el mundo debería seguir está trastocado caden es un simple ser del bucle ha alcanzado lo inalcanzable la figura caballeres que está a punto de aproximarse a la verdad no autorizada debido a este incidente los dos héroes que se suponía que tenían que pelear contra los invasores han desaparecido el balance del poder podría colapsar totalmente en la guerra inminente quien hubiera pensado que una sola variable causaría una grieta tan gigantesca no habrías dicho que la variable estaba bajo control lilith lilith hasta perdiste un poco el único linaje eres consciente de tus deberes como guía que debe de llevar al mundo a la conclusión la variable no ha sido para nada lo que esperaba esperábamos que fuera además no creo que nadie de ustedes habría hecho un trabajo mejor que desvergonzada eres lily pero no te equivocas la etapa final siempre es la más difícil me haré cargo del asunto y desharé todo lo que ha salido mal por el camino adecuado no te precipites lily ahora que has perdido en tu cuerpo físico no hay mucho que puedas hacer quiero a todas preparadas ahora nos conectaremos con el origen que ha sido esto ese escaden que ha soltado he vuelto a fallar yo me temo que tampoco podré ir a encontrarme contigo lo siento clara entiendo lo que esa semillita lo que te llevo más lejos no fallaste la flor que has germinado es lo más lejos que jamás hemos llegado el plácido lago pronto despertará pues has arrojado una piedra al agua hasta que el día llegue dificilillo eh vale tenemos que volver a entrar vale completamos esto pero volvemos a tenemos que volver a entrar a ver como entramos donde entramos por donde salimos fosas del ultramundo milu pensé que te había perdido otra vez era yo la que estaba te estaba esperando sabes me estaba relajando con los demás todo parece estar bien ahora por fin pero no tiene pinta de no tienen pinta de estar felices estoy segura de que se alegrarán cuando te vean vamos todos te esperan vale tengo que hablar con todos entiendo pero yo tengo que coger todo eh y vamos a buscar a esta aquí estás esta es la que me tiene que dar se queda un poco de corte ahora pero me ha saltado la libre sobre mi identidad pero o sea al final ni tú ni yo nunca hemos confiado en la otra parte yo confiaba en ti tú como te gusta hacerte la víctima ahora que mi dueño es historia tú has visto lo que soy de verdad no es nada cierto como puedes ver ya no tengo absolutamente ningún propósito es por eso que he decidido permanecer contigo y la princesa porque estoy más cómoda y me divierto más con vosotros dos ¿me aceptaréis no? aceptada chachi sabía que estaríamos de acuerdo bueno pues debería regresar a preparar la cena me he aburrido tanto que he creado un montón de recetas de pimientos para la princesa quien sabe podría haber algún plato de pimientos que gusta la princesa colegui podría tener otro lado le preguntamos por la tarjeta la tarjeta de acceso dices ju 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 en realidad la tarjeta de acceso tiene una copia y aquí está que es la segunda que necesitamos para la fase 15 ya sabes dónde usarla habría sido mejor si Binet aún no estuviera aquí habría respondido un montón de sus preguntas vale esto termina por aquí cuánto tiempo me pregunto si eso es lo que habrá sentido Crossell perdóname me distraje se supone que tenía que ir a Paimon vale voy a pasar todos los diálogos rápido Saúl mi terra natal salvar al mundo cuando desplieguemos las velas quiero el siguiente continente por si acaso me dan tal Erina entiendo venga no me esperaba eso de ti ahora es el momento de liberarse de Lilith Erina ya ha expirado venga lo siento pero quiero terminar y esto no me va a aportar tampoco nada sabía lo de esto pero ya está no sé si sabría si estáislo en voz alta es que al final llevo 40 minutazos aquí vale Crossell deja de poner caras raras come venga claro claro que me apunto te guardaremos lugar estas que es que no sabes a quien le hablas ha sido una pasada ni siquiera había espacio para dos vale venga venga brillante de Soge robot de Havenhold vamos a ver cuatro enormes fuentes de energía lo lograste Milu muy bien he acabado de verdad tiempo pasado controlándome ya no tienes que preocuparte las de los guardianes esta incidencia voy a despejar las dos señora Priscila del tipo de niñata he traumatizado un pelín he dado la cara por mi padre porque cuando él regrese porque ver la sorpresa de mi padre bueno seguro que me ha dibujado con una sonrisa en la cara y por fin me daría la mano sigues diciendo que es así déjate de bromas las de los guardianes es que es gracioso lo del tema del matrimonio mira aquí hay dos es que no sé si alguno me va a dar la esta amarilla he puesto lo de que ahora somos familia no sé por qué y estos rescate a mi mamá una carrerita no correr ahora con esto lana por fin y las recompensas es algo brillante y amarillo o si vale veré que puedo conseguir el azul eh pues parece ser que no vamos a entrar aquí ah mira y aquí está lilith has vuelto príncipe sanarantal sana y salva es primordial proteger a quienes amamos no estás tan afligida no vayas a llorar como una chiquilla no eso no no te preocupes ya he vuelto a ser yo misma me sentí igual que la primera vez que huí hace 1500 años cuando mis padres fueron secuestrados me sentí como si hubiera perdido todo todo me hubiese hundido en ese pozo de desesperación nunca habría conocido a Lina un mundo demoníaco completo mazmila y ahora ya vuelves a ser tú ¿tienes algún plan para cubrir los flancos? una vez que todo está resuelto fortaleceré la seguridad y tendré que nombrar a alguien ¿vale? para la jefatura nacional ah cierto encontré una nueva receta de galletas mientras limpiaba el escritorio de Lina supongo que Lina desea arrollaba una en secreto porque yo no paraba de pedirle nuevas galletas aunque la última línea en la receta nos prepararé unas galletas no os preocupéis chunga ¿dónde está Morriam? ¿muerta? al menos en los papeles no se ha encontrado su cadáver pero hay un montón de zonas que aún no han sido rastrilladas así que habrá que esperar la bacteria luego se ofreció como cebo para la horda de monstruos tengo la esperanza de que esté con vida aguantando en alguna parte porque ella solita es súper fuerte vale pues ya hemos hablado con todos ya he cogido todo así que nos despedimos de este mundo no hemos tenido creo que una fase con tesoros tampoco nada del otro mundo no sé un poco raro vale ya tenemos aquí estas dos y me faltará la fase 15 así que nada todo seguido me pondré con ella espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis